Correspondiente a los pre-linguales, ¿no? Pre-linguales, como dice otro. Es un placer para los niños participar en este evento. Agradezco principalmente al Instituto del Doctor Diamante por haber convocado a participar. Me encantaría presentarme. Soy también Maestro Eduardo. Tengo 40 años. Fui implantado a los 33 años. Y desde entonces, fue un cambio continuo en mi vida desde que tuve la posibilidad de los niños. Hablamos de sonidos que eran pedales para mí, como el tirar de los pájaros, cuando mi padre me llamaba, cuando mis hijos me llamaban. Era un mundo completamente... Ignoraba por mí. Si bien, yo operado a los 33 años, empecé a tener... digamos, a reconocer los sonidos. Nacían a lo que me dicen. Descubriendo, no solamente, la parte emotiva que te puede pasar cuando un hijo te llama papá. Descubrí también un entorno que está adaptado a mi limitación. Que tengo que cambiar muchísimo en cuanto a la comunicación. Principalmente, era llamarme, golpeándome, palmeándome, cambiaba brutamente, hasta llamarme por mi nombre. Y yo respondía a esa policía. A un recuerdo, a mi mamá, cada vez que me llamaba, yo le respondía, emocionarse, y tomar el término. Eh... ... ...